Nuestra vía de comunicación es el 431-9542. Estimo que puedas querer aclararte algunas cosas para lo cual puede ponerse en contacto con nosotros y veremos cuáles serán las vías aclaratorias, en qué sería necesario redundar un poco más. Por último quiero agradecer a los directores de esta emisora que hacen posible la aparición de este espacio y a mis colaboradores, sin los cuales también sería muy difícil ya de por sí, aún con ellos es bastante arduo investigar y conseguir las informaciones que vayan enriqueciendo nuestro conocimiento, que vayan forjando nuestra sabiduría, nuestra libertad. No es demasiado pronto para decir que lo que conozcamos para realizar el proceso de transformación de sabiduría es necesario llevarlo a la práctica de alguna manera y eso forma parte de una elaboración de propuestas, un seguimiento de esas propuestas y una ayuda a la puesta en práctica de dichas propuestas. Muchas gracias. Esto es Vínculo Marítimo y estoy a sus órdenes. Veré de ser siempre vuestro servidor, jamás convertirme en vuestro amo. El salame ese es Ricardo Mesto Garavito, amigo de Tony López y ahí está haciendo un programa de radio con Mariela Marcote. Además de que chorea textos míos y los deforma, yo hacía una crítica durísima a Cavallo, a un montón de personajes, a Menin y demás y este salame los defendía. Ese programa de radio lo hacía, como vieron en el teléfono que distribuye, desde Río de Janeiro cuando yo estaba viviendo en Franklin, en el mismo edificio de Tom Lupo, y lo llevaba a una FM de Lanús. Después estuvo en Argentinísima Satellital y con Biondini después. Por suerte yo tengo evidencia que a mucha gente incomoda. Además de ser un sanatero, igual que Claudio Marica Domínguez, que también es un chorro, además de sanatero, igual que él, lo interesante del asunto es que después se va en elogios descomunales hacia Domingo Cavallo en ese mismo programa de radio. Actualmente, hará cosa de seis meses, vimos, estuvimos el desagrado de escuchar en FM Palermo a un colega del de Ricardo Ernesto Garavito. Yo soy Ricardo Garavito, no soy Ricardo Ernesto. Jamás tuve ninguna relación con nazis como Biondini, como tiene él, ni mucho menos. Es interesante que existan estos archivos porque demuestran que hubo una premeditación histórica a través del tiempo y de ambiciones a través del tiempo, que siempre estuvo correlacionada con un montón de pactos que despuntan a la vez en dualdistas, lo cual llama la atención, que después Nicolás Trota está en el acto de Das Neves y demás, teniendo en cuenta que el hurto de pertenencias mías ha sido ejercido de un modo puntual, lo cual termina de demostrar que al menos tres exnovias mías tuvieron necesariamente que pactar una condición política para que sea presidente Mauricio Macri, y al mismo tiempo que el juego de interjuegos políticos estaba destinado a ese fin último. Y si ese fin último necesitaba eliminar...